Estamos de regreso. Hoy se presentó una rueda de prensa en un espacio de la Universidad de Guanajuato en el Forum Cultural. Es el Departamento de Artes que puede llegar a provocar reacciones importantes, necesarias, en lo que constituye quizás uno de los mayores problemas de la sociedad mexicana, pero también de los espacios universitarios como es la violencia contra las mujeres. Están conmigo algunas de las protagonistas de esta rueda de prensa. Está Verónica Cruz, la directora de Centro de las Libres, y yo le agradezco muchísimo que nos tenga la confianza de venir aquí también a platicar del tema. Y bueno, algunas maestras, alumnas de la Universidad de Guanajuato, de diversas divisiones, de diversos departamentos, que conforme vayamos hablando se van a ir presentando, si les parece. Yo les agradezco mucho que estén aquí. ¿Les parece que sea Vero quien nos sitúe un poco qué fue lo que pasó hoy, por qué esta denuncia? Un resumen de lo que planteaste hoy ante los medios, Vero. Sí, gracias por la invitación y estar todas acá. Lo que hoy quisimos hacer público frente a la sociedad y eso, pedirle a los medios de comunicación que acompañaran la denuncia. Nosotras también como las libres estamos acompañando a estudiantes y a profesoras que han estado en situaciones de incluso de acompañar a otras estudiantes que han sido acosadas. El tema de fondo es el acoso sexual vivido como normal, como natural, dentro del espacio de la Universidad de Guanajuato. Sabemos y entendemos que es un problema generalizado de todas las universidades del país, pero tenemos que erradicarlo. La buena noticia frente a esta brutalidad de acoso es que hay maestras y alumnas que están dispuestas a erradicar ese problema de la Universidad de Guanajuato. A no vivir con él. A no vivir con él, a exigir que la Universidad sea un espacio seguro. O sea, es el lugar donde mejor debería estar el ambiente para alumnas y profesoras. Y la gravedad no solamente es el acoso, sino que ellas han denunciado con todas las autoridades correspondientes dentro de la Universidad. Y nadie ha hecho nada. Les ha importado muy poco el problema. Por eso nos atrevimos hoy a hacerlo público y decirle a la sociedad, no más, no queremos más acoso en la Universidad de Guanajuato. Queremos que la ciudadanía también le exija a las autoridades, porque también tienen dinero público y también tienen que rendir cuentas. No es como la violencia familiar, ¿no? Como antes. Pasa dentro de la casa, es una situación entre dos, es un tema privado, allá arreglenlo. No, es la Universidad de Guanajuato, nuestra máxima casa de estudios. Queremos que esté libre de acoso, sí o sí. ¿Quién de ustedes nos podría platicar un poco cómo es la situación que se vive? ¿Qué sensación tienen ustedes cuando llegan a las aulas? ¿Cómo fue una primera experiencia en el sentido de ver que la universidad no era un espacio seguro? Pues es realmente triste que en un espacio donde se supone que viene gente conocedora de derechos humanos, gente con formación, que supuestamente tienen criterio y que en la misma aula te hablan de respeto, de dignidad y conocer todas estas cuestiones que se viven dentro de la escuela. Ya sea que te pase directamente o que alguien en la confianza te diga todo lo que está sucediendo, pues es realmente triste porque ya genera un ambiente de tensión, de desconfianza hacia las propias autoridades, hacia las propias personas que te deberían asesorar, las personas que se supone te guían en ese desarrollo profesional. Entonces, es muy triste que esto se esté viviendo dentro de la universidad. Es todo un shock. Me interesa particularmente que me platiquen, ¿qué pasa cuando alguien publica una denuncia, acude un maestro, acude con las instancias que se supone que están contempladas en los protocolos que no son muy antiguos, que tienen dos o tres años de estar en vigor y luego no pasa nada? ¿Por qué dicen ustedes que no pasa nada? ¿Cómo les pasó a ustedes? Bueno, yo como testigo, primera, hay que decirlo, no es el único tipo de violencia, no es el único tipo de represión ante estas injusticias de acoso sexual. También se vive de diferente forma. Cualquier organización para expresarnos, por ejemplo, solidaridad con algunos movimientos, como el reclamar a nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa. Eso apenas fue hace un año y pues tuvimos, fue como el primer choque, ¿no? De que queríamos organizarnos, poner una manta y pues bueno. No, si lo hicimos, desaparecieron la manta y luego nos encontramos con estos argumentos que era de que estábamos violando el estatuto, siendo que pues estamos en una universidad de ciencias sociales que tratamos de que tratamos de hacer conciencia, ¿no? De todos los fenómenos que están pasando, todos los problemas. Una segunda ocasión fue cuando las compañeras de la colectiva, alumnas UGEN Sororidad, comenzaron a poner estas hojas de que si te acosaba algún profesor, acudas a este grupo, a nosotras. Se pegaron en los baños de mujeres porque ya eran suficientes. Esto ocurrió porque ya se conocían casos. Sí, eso ya teníamos como secretos a voces, si no es que de compañeras nos tocaba presenciar comentarios incómodos, ¿no? Abusos de autoridad, incluso. ¿Alguno de estos se hizo del conocimiento de, no sé, creo que el órgano es Comisión de Honor y Justicia o algo así? De hecho, sí, sí, conocemos un caso muy fuerte, precisamente de acoso sexual, por parte de un profesor que ya lo despidieron. Pero no por eso. Ajá, pero no por esa razón. Eso es lo más grave, lo que más nos dolió, ¿no? No fue por acoso sexual. No fue suficiente, se tuvo que encontrar otras cosas, escarbar más profundo para poderlo sacar. Para poderlo echar fuera, porque no se animaron a manejarlo por el acoso sexual. O sea, ¿qué pasó después de los protocolos? Pero tú estás muy consciente de aquella situación cuando el rector, bueno, pues, aunque no se aceptó el caso en particular de Isabel Puente, esto dio lugar a lo que se anunció, como suelen ser las cosas en la universidad, con mucho bombo, con mucho platillo, que la universidad iba a tener una instancia y un documento para actuar en este tipo de casos. Sí, la única buena noticia a propósito del caso de Cala fue la obligación de los protocolos. Incluso antes, como recordemos, antes de que la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos emitiera la recomendación, la universidad se movilizó para hacer público y mediático los protocolos. No es un mal protocolo, es muy básico, pero con ese que cumplieran ya sería importante. Lo grave es que estos dos años, nosotras cotidianamente llegan casos de acoso, siguen llegando casos de acoso a las libres y la constante es la misma. Un género no está sirviendo para lo que fue creado. Los protocolos no están siendo efectivos para prevenir, para atender, pero sobre todo para sancionar el acoso sexual dentro de la universidad. Porque se trata de maestros y lo que está funcionando más es la complicidad entre profesores, entre autoridades para proteger al acosador, no para proteger a las alumnas. El caso de la maestra Paula es diferente. Sí, bueno, acá mi caso abona a lo que está pasando con las compañeras, para entender un poco cómo aún siendo profesora, donde aparentemente la relación de poder entre compañeros está en el mismo nivel. Menos desigual, podríamos decir. Menos desigual y donde yo, por ejemplo, me costó mucho trabajo hacer mi documento, hice varias versiones, hice la cronometro, perdón, la línea del tiempo, vaya. La cronología. La cronología, sí, perdón, desde que entré a la Universidad de Guanajuato. Porque mucho es, en mi caso, cómo poder probar un moving laboral, ¿no? Y eso es todavía más complicado y además, pues no resulta tampoco tan llevadero, tan llamativo. Un hostigamiento laboral. Un hostigamiento laboral, sí. Y también parte de una condición, pero bueno, entre supuestamente pseudo iguales, de un trato de un profesor que de pronto quiere cambiar su trato. Bueno, el caso es que a mí por lo que me llama la atención es porque antes de esa situación en particular, que hasta en esta cronología lo detecté, fue 19 de noviembre del 2016, yo tengo toda esta carpetita que traigo aquí, es didáctica porque sintetiza todo el desarrollo que yo tuve en la Universidad de Guanajuato. En muy poco tiempo, incluso me pude reclasificar en el segundo año de mi estadía ahí, porque además me ingresaron con una categoría menor de la que yo venía en mi universidad anterior. Pero bueno, lo superé por todo mi trabajo. Pero todo este trabajo no era individual, precisamente era en un grupo de compañeros, desarrollando en principio un laboratorio y de ahí se empezó a generar más trabajo al grado que terminamos en un convenio interinstitucional que está firmado por nuestro rector de campus actual. Entonces, todo esto, tengo minutos de trabajo, de compromisos compartidos, que justamente después del 19 de noviembre con este evento, en donde yo simplemente digo, pues no me estás ofreciendo condiciones, yo porque te voy a ofrecer garantías de que no vas a tener problemas, porque esa era la situación, me reí y me salí, no pensé que trascendiera. Y trascendió a, empezó a dejar de cumplir con los compromisos. Entonces, un trabajo que era como de 6, 7 personas, incluso hay versiones del convenio donde todo el mundo metió mano y donde yo lo estructuraba y demás, de pronto ya ahora estoy sola. Incluso mi cuerpo académico ya desapareció. Renunciaron los compañeros, por la razón que sea. Pero el caso es que es muy curioso, no le encuentro otra explicación que no sea ese momento de mí antes desarrollándome y después. Pues yo tenía cercanía con esta gente. Entonces yo desde hablar con él directamente, tengo hasta documentado, hablé con él como 4 meses en el Estrella Floja, hablé con su responsable de su cuerpo académico y me dijo que pues mejor despacito para no generar reactancia. Hablé con el director de división, tengo dos intentos de denuncia con el director de división que se intentó hacer una mediación. O sea, yo muy cercana a ellos, cada paso ya pensaba que ya se me iba a resolver. Así de, ¡ay, qué bueno, qué bueno! Y pasaba tiempo, tiempo, llegó a pasar hasta 5 meses de uno de los momentos y no se resolvía. Entonces digo, ¿cómo si yo que estoy dentro, que esta gente ha entrado a mi casa, que yo entro a su casa, conozco a sus hijos, conocen a mi hijo, no se resuelve, no imagino el escenario para mis compañeras estudiantes? ¿Cómo hacen ellas si no están en esa misma posibilidad donde aparentemente alguien sí y tampoco? O sea, es una institución que se dedica a formar gente, a resolver situaciones complicadas en la sociedad, profesionistas que, bueno, se capaciten para atender problemas de la sociedad. Y es incapaz de resolver sus propios problemas, ¿verdad? Exacto. O sea, eso nos impresiona mucho de cómo, por ejemplo, vimos a estos académicos de los que estamos hablando participar en los debates, ¿no? Como el actor neutral que sabe de democracia, que va a aportar nuevas miradas hacia las problemáticas sociales y están siendo acosadores o, peor aún, cómplices de los acosadores. Vemos que le están dando propuestas a la nueva administración estatal de cómo resolver los problemas sociales en el Estado. Y son incapaces de resolver los problemas que ellos mismos generan en la propia universidad. Yo me pregunto si son algunos hasta esnitres que investigan, ¿no? Yo los he leído en el universal hablando de género y de los derechos de las mujeres. ¿De qué derechos de las mujeres hablan? Hay, a mí hoy creo que lo que es histórico también es ver la presencia de estas dos profesoras en esta denuncia, ¿no? Porque lo que es la cotidianidad es que en cualquier espacio, pero en la universidad, los profesores y las profesoras que son testigos de que esta situación está pasando, tampoco son capaces de alzar la voz, tampoco son capaces de proteger. Mejor no ver, mejor no hacer, mejor meterles miedo, porque todo mundo le tiene miedo a perder su estatus, ¿no? Su trabajo, sus privilegios, sus becas. A mí me preocupa muchísimo que tengamos en la Universidad de Guanajuato, incluso en el Campus León, varias académicas que son académicas que saben de perspectiva de género, que saben de violencia contra las mujeres y parecen activistas de Facebook o de marcha, ¿no? Y no son capaces de resolver un problema de raíz. Yo no entiendo, no puedo con esa incongruencia. Hoy plantearon la posibilidad de un diálogo abierto, franco, con el rector de la Universidad de Guanajuato, ya no con las instancias que se ve que no están funcionando. Y ya se agotaron. ¿Qué espero? ¿Recibir una respuesta? ¿Qué va a pasar? Sí, yo lo menos que espero es que el rector general nos dé una cita. Yo lo que estoy proponiendo, le estoy proponiendo directamente a él es que escuche, que él escuche. Tiene que aprender a hacer un oído de qué problemáticas están pasando. Si él es el rector, la máxima autoridad, tiene que poder entender y saber cuál es la problemática de Viva Voz. Saber en dónde están los problemas y quiénes son los que causan los problemas. Y él tiene que dar una respuesta. La propuesta concreta es el diálogo, porque el protocolo y un género ya está. El problema es que no está funcionando. ¿Cómo les enseñamos? Eso yo se los planteé desde el primer momento del protocolo. Las libres y algo sabe hacer es acompañar víctimas. Les enseñamos en el caso por caso cómo se acompaña. ¿Quién sabe a quiénes trajeron a capacitar en un género? Pues parece que también tiraron el dinero a la basura, porque no han aprendido mucho. Prefieren pagar. Hay una respuesta de Luis Olímpio Garraga del Pino, que hoy estaba en León casualmente y cuando supimos... Ah, lo hubiéramos invitado a la rueda de prensa. Estaba en la prensa de León a entrevistarlo y preguntarle, oiga, esto acaba de pasar, qué opina. Vamos a escuchar lo que dijo apenas hace unos momentos y luego lo comentamos, si les parece. Tenemos, por supuesto, toda la disposición para coadyuvar en un fin común, que es ese. Dar seguimiento a cualquier situación que se presente en la Casa de Estudios. Para tal efecto, hemos estado trabajando instrumentos institucionales, una entidad que se llama Un Género, por lo cual estamos abiertos, por supuesto, a cualquier situación. Y qué pasa en este caso particular, son 17 denuncias y ya son con profesores con nombre y apellido. ¿Qué está pasando con este caso? Bueno, lo primero que habría que revisar es si esas denuncias ya fueron realizadas previamente. Si no han sido denunciadas, pues entonces nos encontramos ante casos nuevos y les daremos el seguimiento. ¿Existen los mecanismos en la institución para dar seguimiento? Por supuesto, desde el año 2016 hemos diseñado una serie de instrumentos. Hemos convocado a legisladores, legisladoras en su momento, en el 2016, a organismos no gubernamentales, a la comunidad universitaria para el diseño de esos instrumentos. ¿Esos instrumentos institucionales son perfectos? Claro que no. Se encuentran en un proceso permanente de mejora y, por supuesto, que nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta, sugerencia, acción de mejora que se nos recomiende para el diseño de tales instrumentos, su mejoramiento, su aplicación y cualquier estrategia relacionada con la prevención de cualquier tipo de violencia, de género, por supuesto, y de cualquier indole. Las cosas son de profesoras que elaboran en diferentes facultades que dicen que los mecanismos han fallado, pues no las escuchan y ya tienen tiempo con estas denuncias. ¿Y si hay quejas y interpuestas? Cualquier denuncia o queja con nombre y apellido, por supuesto que nuestro compromiso es darle el seguimiento correcto. ¿Qué acciones concretas se van a realizar ya con estas denuncias puntuales? Bueno, habría que ver cuál es el estatus de cada denuncia. Si ya fue iniciada, si es por primera ocasión que se inicia, por supuesto que lo haremos. ¿Alguien usted ya tenía conocimiento de estas 17 denuncias? ¿Usted ya tenía conocimiento de estas 17 denuncias? No sé los nombres y apellidos. Yo no estoy enterado de estos apellidos. Desde que inició el programa, a todas las personas que han decidido presentar una denuncia se les ha atendido de acuerdo al protocolo institucional. He de decir que el 90% de estas personas han optado por recibir uno de los servicios que ofrece el protocolo, que es de los servicios básicos, que es la atención, la orientación, la contención psicológica. Cuando esta atención es brindada, la mayoría de ellos, no estoy diciendo que todas o todos, deciden no continuar con la ruta del protocolo en el sentido de estimar que ese apoyo fue suficiente para el caso que ellos o ellas presentan. También mencionar que no todos los casos que se presentan están relacionados con violencia de género. Como este es un proyecto encabezado desde esta administración del rector general, la comunidad universitaria también mira esta ventanilla de atención como un espacio en el cual acuden a presentar cualquier tipo de percepción de agresión. Entonces muchas veces cuando se da la primera atención, las propias personas se dan cuenta que no están dentro del ámbito de una violencia de género, sino a lo mejor una agresión entre compañeros de clase, una ofensa verbal porque alguien no apoyó a otra en una tarea, etc. Y deciden, por eso el registro de las de... una cosa es presentar y narrar los hechos y otra cosa, como lo dijo bien el rector general, es presentar una denuncia formal. A ver, bueno, creo que se explica solo. Pero tú decías, en la contención psicológica y logística de la red de prensa, a menudo lo único que hace es que controlar a la víctima y de alguna manera revictimizarla, no hacerle justicia. Exacto, es que es impresionante cómo eso sí lo aprenden, es como el discurso de todas las instituciones, ¿no? Cuando una mujer denuncia violencia de género, lo primero que se les ocurre a todas las instituciones es darle apoyo psicológico, contención emocional. Pues no está mal, hay una percepción de que ella es la que está mal y ella es la que necesita ayuda. Muchas de las víctimas lo han podido decir con sus propias... No, en todo caso el que necesita ayuda es el acosador, el violento, el violador. A él es al que le tienen que señalar y decir, y eso pasa por la sanción. Si no hay sanciones, es que no pasa nada. Es que les parece que son rumorología, es que les parece que son chismes, es que no entienden que es la violencia contra las mujeres, porque nunca la van a vivir. Paola, tú sí has vivido un proceso muy largo de ir a muchas instancias. Sí. ¿Qué te dice esto? Pues que es un asunto que tienen que manejar ahorita muy inmediático en relación al informe, muy probablemente, pero por ejemplo, a mí me ha atendido desde un género donde me mandan a apoyo psicológico, pero en efecto en el acta parece que sí hay una violentación a mi persona. Por fortuna, las mismas personas que estaban hablando ahí decían que no todo son violencias de género, pero el programa institucional contempla muchos más tipos de violencia. Si a ellos no les parece de género, sí hay muchas más que están contempladas aquí y que tendrían que tener el mismo seguimiento porque supuestamente es un protocolo. Pero en fin, dentro de eso, que son cinco sesiones nada más, que la gente la verdad hace su mayor esfuerzo en un género definitivamente, pero se quedan sin más que dar. También hay el acompañamiento por ahí de un abogado, pero para pronto, digamos, el resultado final de eso es terminar tus sesiones y te dicen puedes seguir yendo a terapia, es importante, no sé qué, y aquí está sin que te escriba el asunto. Pero nunca se habla de una sanción a quien te violenta. Sí, es que la sanción precisamente, y por eso me extraña que todavía siga siendo perfectible, si no han escuchado las voces, pues con razón. Pero, por ejemplo, yo llegué incluso hasta la Procuraduría por unida precisamente a denunciar el caso. Ahí recibieron derechos universitarios el 13 de noviembre de 2017. Entonces, hay más instancias que también lo saben y que lo que me dicen es que yo lleve mi oficio a mi división con un formato específico donde ponga director de división. Entras en una ruta burocrática. Sí, exactamente, interminable. La responsabilidad es tuya. De estar haciendo el caso, de poder probar, así llevar de la manita a Comité de Honor e Injusticia para que, miren, esto prueba esto, esto prueba lo otro, cuando no hay un acompañamiento de un criterio que uno pueda decir, esto sí lo puedo exigir, esto no. Por ejemplo, que sería muy clarito en una rúbrica, es barato, es económico, no tienes que capacitar. Con una rúbrica muy clarita ya sabríamos qué hacer. Y de ahí lo que ha pasado más bien es, ok, lo que puede pasar es que pasa Comité de Honor e Injusticia, de ahí te dicen que puede estar estimado el caso o desestimado, y si es estimado, pues entonces las sanciones, eso a criterio de comité, puede ser verbalmente decirle al compañero, oye, no lo vuelvas a hacer, o ocho días de irse en suspensión laboral. Así, digo, a mí me ha costado dos años de retraso de mi investigación, a mí me ha costado un proceso de exclusión, pedí dos veces que me cambiaran de cubículo, porque yo ya no soportaba la situación de la exclusión social, y me costó dinero, porque además había yo adornado mi cubículo, y ese cambiarme dejé la pared horrible, me sentí responsable, yo pagué de mi bolso para dejar muy bien ese espacio para la siguiente compañera que lo ocupara, y la segunda vez sí me lo dieron porque ya estaban enterados de la denuncia. Pero yo solita me he provisto de eso, yo he pagado a mi psicólogo, yo he ido a ver si me hacen un peritaje hasta que llegó el punto que digo, ¿por qué yo tengo que ser la que tenga estos gastos? Entonces hace rato que un compañero de la prensa preguntaba, ¿qué no confían en la procuraduría? No es que no es tan bien, aparte de que hay que fortalecer a las compañeras, ¿quién nos va a pagar eso? Porque también cuesta, ni a mí, o sea, yo con mi sueldo de profesora, lo estimo y digo, no, pues tengo otros gastos, si se nos hace difícil que de pronto haya un dicho, que hay mecanismos, cuando aquí están los mecanismos, están las firmas de recibido de las cosas, pero lo máximo es, uno, no articulan en mi caso la condición de esta propuesta del compañero con todos los sucesos que fueron encadenándose después, que son el incumplimiento laboral es otra cosa, que no hay quien lo siga, siendo que el protocolo sí dice que se tiene que hacer toda una investigación. Y dos, la máxima sanción, vaya uno directo con el compañero que dijo que iba a asumir toda la responsabilidad, si más bien la ha tenido que asumir la misma universidad, no él, y todos sus compañeros que han intentado ayudarme a lo mejor, pero tampoco se ha logrado, no lo ha asumido él, y además esto ha llevado a que el resultado sea el mismo, máximo ocho días de suspensión, o sea, no está articulado ni con la ley federal del trabajo, que en el caso de ellas es despido inmediato, y para quien lo encubra también. Entonces, ¿dónde está el respaldo? No has hablado. ¿Cómo viste lo que nos dicen las autoridades? La verdad es que me parece que es un chiste, ¿no? Porque al punto de decir, bueno, pues es que muchas denuncian porque creen que, porque no les ayudaron con algún trabajo, bueno, la verdad es que me parece una falta de respeto que una persona que de ese calibre, nivel, por así decirlo, está haciendo ese tipo de declaraciones contra las alumnas, ¿no? Un principio básico es creerle siempre a la víctima, ¿no? En este caso, nosotras estamos aquí algunas como víctimas, otras estamos como voz de aquellas que no se animaron a dar la cara. Que tienen miedo. Que tienen miedo, exactamente. Entonces, no sé, me parece que es una falta de respeto. La experiencia con un género de ustedes como estudiantes y alumnos, ¿han tenido algún tipo de interacción? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo me lo pueden comentar? ¿Qué impresión tienen? Este, bueno, yo cuando empezamos con esto a unirnos con la colectiva, porque ya estaba formada con compañeras de trabajo social, gracias, después ya nos unimos, empezamos a platicar, y bueno, resulta que en primera era conocer la propuesta de un género, de qué se trataba, cuáles eran los puntos a seguir, dónde estaba la ventanilla, quién era el encargado, encargada. ¿Hay una ventanilla en el Campus León? Pues... No, o sea, no, en realidad no hay un establecimiento especial para un género, al menos en la División de Ciencias Sociales, en donde estamos nosotras. Otra cosa, una compañera de la colectiva estaba en el comité de un género, se convocó a quien quisiera participar, alumnas, alumnos y profesores. Y está una compañera de la colectiva, bueno, creo que ya se... Dice que estaba muy inactivo, que casi nunca hacían reuniones, estaba como muy difusa la intención y menos... O sea, no hay una postura agresiva de llegar y informarles, decirles aquí estamos, se recurren a nosotros, hay información, hay teléfonos, hay páginas de internet. Eso no existe. Bueno, está en la página de internet. Además, bueno, lamentablemente dentro del campus, seamos más específicas Ciencias Sociales y Humanidades, todo se trata como de cuates, ¿no? Así como de, oye, fíjate que me enteré de qué pasó esto, van los profes y hasta hablan contigo, te dan sus puntos de vista, te dicen por qué no lo hagas. Realmente yo entiendo esta parte de que muchas compañeras no quieran denunciar, no porque no exista la cultura de la denuncia, o a lo mejor no porque no quieren, sino precisamente por este tipo de trato, ¿no? ¿De qué manera vas a confiar? Si tú vas y denuncias, quizás este profe que estás denunciando, con quien estás haciendo la denuncia, va y le va a decir a su compadre, pues, que está siendo denunciado. Porque no hay instancias formales, porque no hay esta, no se propicia una situación de atención a la víctima de confianza, ¿verdad? Pero dos temas gravísimos. O sea, las ecuaciones, ahí está. O sea, hay 100% de impunidad. Es naturalizado y normalizado, es decir, existe el acoso sexual de profesores hacia alumnas, el hostigamiento laboral, eso existe. Y todo mundo, hoy es impresionante todos los comentarios, ¿no? En las transmisiones en vivo de acá también, acá también, en esta otra área de la universidad. O sea, eso es del conocimiento común. Los casos existen. Y digamos, hoy estamos hablando de estos 17, pero la ecuación está ahí. Es cero casos sancionados. Si no hay sanción, y eso es algo que creo que es importante ponérselo a un género, dinos cuántos casos de acoso sexual ha sancionado. Cero sanción, no van a poder prevenir. Si no sancionan, el mensaje social se tolera. Y además se hacen cómplices. Y asistencia psicológica a las víctimas. Para que se callen, para que no continúen, para que se acomoden con la situación con la que están viviendo. Y mejor reconcilien, reconsideren, vivan con eso y resignifiquen, ¿no? Estos son como los dichos de quien atiende psicológicamente. Entonces, no puede ser. Entonces, también la otra cosa que la población, incluso, como decían en la mañana los medios de comunicación, hubo una pregunta que decían, ¿por qué no van a poner la denuncia penal? No, porque queremos que la universidad resuelva esa autoridad. El asunto está pasando aquí. Se usó la no carpeta de investigación producto de la falta. Para no resolver en la universidad. No, y para que hoy cada día esté exonerado. Exacto, y no queremos ir al ámbito penal. Queremos que administrativamente, que académicamente, que las estructuras de la universidad funcionen. Y si no funcionan, queremos aceitarlas. ¿Para que funcionen? ¿Vas a ir a plantear o van a ir a plantear la posibilidad de la cita directa con el rector? Sí, sí, sí. Vamos a plantearla directamente. Decirle eso. Queremos que nos escuche. Y queremos juntos, pero con usted, encontrar alternativas. Porque ya no podemos con las demás autoridades. Hemos ido hasta con el secretario y hoy lo escuchamos. Pues lo menos es que no entiende de la violencia de género. Y hoy plantea una apertura. Esperemos bueno. Sí, no, y yo espero que sí. Y confío en que tiene apertura, pero no queremos solo apertura. Queremos que nos escuche y que plantemos las alternativas. Bueno, nosotros vamos a estar siguiendo el caso muy de cerca. Entiendo que ustedes han sufrido represalias en otras ocasiones cuando han intentado hacer algún tipo de manifestación, como no sé si fueron ustedes o compañeras suyas las que pegaron algunos cartelones el semestre pasado. Entonces, bueno, yo creo que debe haber un respeto absoluto a lo que plantearon hoy y una búsqueda de soluciones. Y bueno, yo les pediría que no mantuviéramos comunicados para cualquier cosa que pase, inmediatamente hacerla pública, hacerla de conocimiento. Hoy hay mucho interés en el tema. Yo veo a los medios muy interesados. Me parece muy importante lo que está pasando. Ojalá la autoridad sea sensible. No sé si quieran agregar algo más. ¿Alguien? Pues es constructivo todo esto que pasó. Realmente lo que queremos hacer, exacto. Más allá de lo psicológico, clínico, es totalmente una condición de reestructurar pedagógica, psicopedagógicamente. Pues no a nosotras, porque nosotros sí sabemos cómo conducirnos. Pero más bien a quienes no pueden tratar a una mujer como otra persona, igual que esa persona, pues entonces podemos enseñarles. Y nosotras estamos en la mejor disposición. Yo le ofrecí al secretario general, mi trabajo, mi tiempo, todo mi esfuerzo para poder aportar en esto. Entonces, pues es constructivo, lejos de ser una pelea. Para nada. A mí me encanta trabajar para la Universidad de Guanajuato. Y qué mejor propósito que este para nuestras alumnas, que son la razón de ser de la universidad. Yo las felicito por la valentía. Muchísimas, muchísimas gracias. Y seguiremos en contacto. Bueno, como siempre, muchas gracias. Ya cerramos hoy el programa. Ya nos quedamos ahí con pendientes en deportes y otras cuestiones. Bueno, pues mañana, mañana tendremos...